Música Música y y y y y y y ¡Corrienta! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¿Es Jorge? Sí. Mirá, ahí van las chicas. Oh, qué rica que está Victoria, mirá. No, pero más rica está Ana, ¿no? Ahora, ¿para qué nos hacemos ilusiones, eh? Cierto. Ni siquiera sabe que existimos. ¡Chau, chicas! ¡Hola! ¿Qué tal? Nos vemos mañana, ¿eh? No, nosotras mañana nos vamos a Mar del Plata. ¡Ay, yo me voy la semana que viene! Entonces nos vamos allá. Ay, yo no, vamos, se van a Mar del Plata. ¿Te das cuenta? Lo único que nos faltaba. Dos meses sin verla. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Adiós! 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 ¿Qué haces? ¡No me lo pongas así! ¡Que me tiran así! ¡Socorro! ¡Ah! ¿Cómo le va, don Augusto? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda? Esa chica rubia con esos ojos no podría tener la comunicación con ella. Ah, sí, 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 sí. Muy amiga de su hija. ¿De mi hija? Sí. ¿Cómo anda el club? Ay, me llevan esto, por favor. ¿Cómo no? El encargado de bolsos es él. ¡Hola! ¡Hola! Tío, ¿cómo te fue Mendoza? Me fue bárbaro. Es lo que inauguramos allá. Es la envidia de todo el mundo. ¡Qué bueno! ¡Ídalo! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¡Eh! 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 ¡Oh, perdón! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué es ese escándalo, Fernández? Algún desastre de los nuevos empleados, señor. Pero es una locura. Échelos enseguida. Perdón. ¿Usted quiere decir que nos está echando? Perdón. Tengo derecho a retirar mis cosas. Hablando se entiende la gente. A esto lo mato. Pará, que vamos a volver a cobrar. Pará. Está bien. Lo hago por respeto a vos. Eh, adiós. Episodio terminado. Bien. Las chicas se van a amar de plata. Nosotros también. ¿Ah, sí? Con qué hijita. ¿Con la que tenés en el banco? Son locos. Son mis ahorros. ¿Pero somos amigos o no? Sí, somos amigos. Entonces, vamos a media. Vos ponés la plata, yo pongo el auto y el hotel. Lindo arreglo que hicimos, eh. ¿No podías haber conseguido una goma igual que las otras tres? Acá va, Laché. El mejor auto puede pinchar una goma. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Sí, dale. Mirá, Yasmín. Sí. ¿Sabe quiénes son? No. Ana y Victoria. ¿Alcanza? Sí, cómo no. Voy hasta Dolores. ¿No podrían llevarme, por favor? Cómo no. Póngase cómoda, tesoro. Muchas gracias. Vengan, apuren que estos señores nos llevan. Mamá, va a ser más cómoda adelante con papá. Nosotros nos acomodamos atrás. Entonces, yo soy parte de la familia. Nena, vení para el fondo vos. Vení, vení, vení. Venga, carpita y atrás. No, no, no. Vos no podés subir porque está el cuco. Señor, señor. El nene quiere hacer pis. Señora, no puedo parar para que el nene haga pis, ¿eh? Oh. Bueno, gracias. Buenos días. Decime una cosa. ¿Cómo te llamás? Emilio. ¿Cuántos años tenés? 18. ¿Te gusta el mar? Me encanta. ¿Cómo te llamás? Francisco. 25. ¿Cuántos años tenés? 22. ¿Te gusta la ruta? Me encanta. Bueno, toma. Señor. El nene quiere hacer caca. No seas mala. Vos y yo podemos llegar a ser grandes amigos. ¿No te parece? Me parece que no, ¿no? Decime, ¿no tenés teléfono? No. Chau, nos vemos otro día. Sí, otro día te va a llevar a Magoya. Bueno, buena experiencia. Sí, pero yo saqué una conclusión. Aunque me lo pida Miss Universo, a esta camioneta no sube nadie más. Disculpen. ¿Van a Mar del Plata? Efectivamente. Ay, no nos podrían llevar. Eh, perdón, ¿están solas? Sí. Eh, ¿sin familia? También. Bueno, suban, suban entonces. No. 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 No, no. No. Ahí. ¿Qué te parece, Guille? Tenemos un hotel con vista cinco estrellas. Sí, la vista es cinco estrellas, pero mirá el hotel. Es una ratonera. Ni baño tiene, viejo. Emilio, piensa en todo. Esa es la tuya y la mía. ¿Me quieres decir a dónde vamos? ¿Para qué llevas esa valija? ¿Esta valija para llenarla de plata? Ya vas a ver. Emilio, ¿qué venimos a hacer acá? A jugar al ajedrez. No me digas, te vas a jugar todos mis ahorros. No, yo no vengo a jugar, sino a invertir en el casino. Por favor, te lo pido, Emilio, que es la única plata que tenemos. ¿Sabe lo que es esto? No. Térenme, térenme. Es una fórmula para ganar en la ruleta. No. Sí, güey. Con esta fórmula los alemanes se cansaron de ganar en este casino. ¿Pero quién te dio esa fórmula? La encontré en el baúl de mi tío Otto. ¿Tu tío Otto? Sí. ¿Y vive tu tío? No, murió. Otto, si perdemos te voy a putear tanto. Esta es la mesa cinco. Acá tenemos que jugar. ¿Y yo qué tengo que hacer? Eh, ya, espera. Este, tenés que jugar cinco fichas a negro, diez fichas a impar, cuatro fichas a menor, ocho fichas a segunda docena, siete a segunda columna, diez al diecisiete. Si te equivocás en una, te mato. ¿Qué? Permiso, 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 le dije, pero ¿qué quieres? Por favor, por favor, por favor, por favor. Cinco fichas a negro, diez a impar, cuatro a menor, ocho a segunda docena. ¿Eran diez al diecisiete o diecisiete al diez? Igual vamos a perder, vamos a poner aquí. Eran diez al diecisiete, no diecisiete al diez, cámbiala porque te mato, eh. No, mamá, mire. ¿Por qué me tapaba la boca? ¿Está loco? Ahora sí, ahora sí. No va más, negro el diecisiete. ¡Ganamos, grande, Oto! El diecisiete es todo lo demás, un color, un par, todo. Esto es un milagro, Emilio. Los milagros no se repiten, vámonos, por favor. No, no, estás loco, ahora hay que seguir la progresión. Cuando termine, ponele. Diez a colorado, dieciséis a par, catorce a mayor, veinte a tercero a docena, quince a primera columna. ¡Casi así! Y el resto todo el diecisiete por si se repite. No, no se va a repetir, pone todo treinta y cuatro. No va más. Que sea lo que Dios quiera. Colorado el treinta y cuatro. ¡Ganamos otra vez! ¡Hondo, viejo y peludo nomás! ¿Agarraron el treinta y cuatro? Así es. Están de suerte, ¿no? Así parece. ¿Te molesta si te sigo? Para nada. Perdón, nosotros no conocemos de algún lado. ¿De dónde puede ser? Del casino de Monte Carlo, tal vez. Permiso. Ah, apurate. Hay que jugar la tercera progresión. ¿Listo? ¡Listo, vamos! Cuarenta fichas a colorado, cincuenta a menores, cuarenta a primera docena, cincuenta a impas, sesenta a segunda columna, cien al cinco. Listo, vamos. Sí, sí, sí. Los vamos a seguir, espero que siga la racha. Ya van a ver, no puede fallar. Acá la tenemos suerte. No va más. Cero. ¡Ay, qué bronca! Lamento que has perdido por seguirnos, ¿no? No. No importa, nosotros jugamos muy poco, pero ustedes perdieron una fortuna. No, no es nada. Ayer ganamos dos millones. Vengan, chicas, conseguí lugar en punto y banca. Qué bueno, vamos a jugar, ¿eh? Claro, señor, nunca pierden punto y banca. ¿Y? ¿Ganamos? No, perdimos. Otto, ¿por qué no te vas a... Guillermo, asomaste? Mirá qué día. Fíjate en la puerta. Por ahí pasó el lechero. Che, qué raro que no pasó el diariero, ¿no? ¿Diario? Guille, hay que ser optimista. Vamos a volver a la ruleta y vamos a ganar. ¿Y con qué plata vamos a volver a jugar, Emilio? Ven, tenés razón. Me parece que hay que conseguir laburo. Laburo. Como si fuera fácil conseguirlo. Ay, 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 ay. Míjate, mirá. Buzo. No, no. Pasurero. No. Ya está. Guille, vestíte. Conseguí laburo. Vamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, tracción. Y uno, dos, tres, cuatro, respiro. Dos, tres, cuatro. Y medio. Dos, tres, cuatro. Abajo. Dos, tres, cuatro. Y los dos. Voy. Tres, cuatro. Y al lado. Dos, tres. Hola, querida. Buena caída, ¿eh? ¿A dónde vas? Vení. Hola. Hola, querida. Mire, quiero que este sea el mejor balneario de América. ¿Y por qué no del mundo? Sí. Sí, señor. Del mundo. Por eso mismo necesito personal que sepa hacer de todo. Carperos, bañeros, lo que se presente. Nosotros, somos internacionales. Hemos trabajado en Malibú Beach. Beach. Todos los beach del mundo. ¿Su compañero quién es? Guillermo Marimón. ¿Marimón? Marimón, sí. Ahí está. Qué buen físico. Guille. Guille. Acá estoy. ¿Qué es ese de arriba? Nada. Ese me quiso pegar. Lo mato. ¡A ese lo mato! No, vení acá, vení acá. Que vas a cobrar vos también. ¿Sabés que el dueño se impresionó con tu físico? ¿En serio? Sí, el trabajo es nuestro. ¡Un perro! ¡En mi balneario están prohibidos todos los perros! Disculpe, es mío. Qué lindo cachorrito, ¿eh? Quería alquilar una carpa, pero si están prohibidos los perros... ¡No! Con usted voy a hacer una excepción. Ay, gracias. ¿Le puedo mostrar el balneario? Bueno, cómo no. Che, Emilio, nos dieron la ropa equivocada. ¿Por qué? ¿Cómo fue que es de bañero, parece? Ah, me olvidaba. Somos bañeros. ¿Cómo bañeros? Yo no sé nadar. ¿Qué problema hay? ¿Cómo qué problema hay? ¿Vos sabés? No, yo tampoco. ¿Pero qué sos inconsciente si se ahoga alguien? Acá todo el mundo sabe lo que... ¡Ja, ja, ja! ¿Y si nos ahogamos nosotros? En eso no había pensado. ¡Ah! Por favor, señor, ¿podrías llevarme esto hasta la carpa? ¿Cómo no, señora? Despacito, qué frágil. ¡Ay, por favor, señor! ¡Adiós! ¡Hey! ¡Animón! ¡Animón! ¡Vamos! ¡A despertar o yo pago para que tomen sol! ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¿No es un nuevo bañero usted? Yo alquilo una carpa. Disculpe. ¡Mamarracho! ¿Qué haces, maricón? ¡Vamos! 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 No, 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 no vayas. ¿Por qué? Porque tengo una mala noticia para vos. ¿Qué pasa? Eh... Tu novio. ¿Qué? ¿Es maricón? ¡No! ¡Pobrecita! ¡Vení! ¡Vamos! ¡Vamos a la carta! ¡Ey! ¡Usted! ¿Qué hace? Eh... Nada, que... Ella está muy mal. Eh... Pobrecita, eh... ¿Por qué no la consuela? Anda... Anda con el hombre que... que es bueno. ¿Qué? ¡Vamos! 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 Vamo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamo! ¡Vamos! ¡Vamo! Escúche manga de inconscientes! ¡No se me mete nadie al mar sin salvavidas! ¡Está claro! Espera, si se lo había lo mato ¿Me alcanzas el plato? ¿Cómo no? ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando un plato volador ¿Me estás cargando? No sé Así que su amiguita también tiene un perrito, ¿no? Ay, qué lindo, ¿eh? Espero no le molesten No, 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 en absoluto Bueno, entonces me lo podés cuidar Bueno, qué susto Bueno, vamos a jugar Sí, sí, a jugar Cualquier cosa, ya saben, a sus órdenes Soy Pascual Caporaletti No doy más, ¿eh? Este Tano es un enfermo No paramos de trabajar un minuto, hermano Ánimo, che Además es solo de irnos Ey, ey, ustedes dos Me dan en las bolsas y me las llevan arriba, ¿eh? No, encima la basura Ánimo, ánimo, no pasa nada ¿Sí, señor? Muy bien, me encanta su actitud Quiero hacerles una proposición Díganme más Soy el gerente del Hotel Astor Y me faltaron dos mucamos en el turno noche ¿Qué les parece si me las cubren? Le agradecemos mucho, pero no cuente con nosotros ¿Les pago doble? Aquí, aquí, aquí Chachos El ascensor no anda Suban por la escalera Por la escalera no, renuncio, amigo Oye, no pagan el doble Pero no, pero luego vamos a gastar en remedio Pero son solo cinco pesos No, 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 no Mirá, yo llevo la grande, ¿eh? ¿En serio me estás hablando? Sí Gracias, Enmite, dámela No lo voy a olvidar, en serio esto te lo digo Te agradezco, dame las otras Vení, vení, un segundito Los brazos así, gracias, muy amable Ahí está, ahí está, ahí está Tacha, macho ¿Qué tal? ¿Cansado? ¿Eh? Muchachos, hubo un cambio Traían la valija a la planta baja Hay que llevar la valija a la planta baja ¿A la planta baja? No hay problema Hey, Anagames, vamos ¿Qué haces gran turista? Trabajar, ¿eh? Para eso les pago Eso no es una cara Es un mapa Te fijara tuya, vos ¡Gorda lechona! ¡Ah, qué bonito! ¿Cómo dice eso? No, no, no ¿Quién es la gorda lechona? ¿Qué quiere, gorda? Nadie No, no, no No, 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 mi vida No, no, mi angelito de Dios Nadie No, no ¿Qué gorda lechona? Usted no es ninguna gorda lechona Venga acá, mi cielo Venga acá, mi cosa divina de Dios ¿Qué gorda? ¿Gorda leona la habrá querido decir? Mira, va a ver A toda la vida lo mismo Papá la va a levantar Para ver lo delgadita que es usted Mire, sí Ay Dios, qué la vida ¡Ven o el punto! ¡Ajá! 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 Uno de chocolate De chocolate marchando Uno de chocolate Con huevo frito Sin huevo frito Sin huevo frito ¿Papa le ponemos? No le ponemos papa Buen día Hola, Caporaletti Caporaletti no, Pascual, Pascualito ¿Usted cómo se llama? Marcela Marcela, salimos esta noche Imposible, tengo que cuidar al perrito Pascualín, ¿me harías un favor? El que quieras ¿Cuidame al perro? Me voy a hacer gimnasia Está muerta conmigo Me dejó lo que más quiere El perro ¿Qué, Manu? ¿Querés que te llevas a la costa? ¿Puedes? ¿Sí puedo? Mira, vamos a ver ¡Ay! Torrante, larga mi novia Este me tiene podrido Este, toma Ahí está Gracias, muy amable Gracias ¿Qué haces, ese loco allá? ¿Qué haces? ¿Quién me está saludando? ¿Quién es loco? ¡Tocorro! ¡Me ahogo, niño! ¿Se está ahogando? ¿Se está ahogando? ¡Se me ahoga, se me cayó en el pozo! ¿Se está ahogando? ¡Se me ahoga, se me cayó en el pozo! ¡Tocorro! 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 ¡No me traguen ningún pergado! ¡Cierra esa boquita! ¡Ahí va mi gordo! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Mírenmelo! ¡Bien! ¡Permiso! 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 ¡Los felicito! ¡Los felicito! ¡Nunca vi una técnica así! ¡Yo tampoco! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde lo aprendió? En Bolivia ¿De Biblia? Sí, es el salvataje boliviano ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, uy! ¡Mirán quién mira ahí! ¿Eh? Eh... ¡Tápate el pito! ¡Pero igual se van a dar cuenta que somos bañeros! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿A ver qué? Eh... Ponete esto. ¿A dónde? Ponete esto. Rápido. ¡Sacate el gorro! ¡Sacate el gorro! ¡Sacate el gorro! Es simulable. Es que uno de los dos tapa el pantalón. ¡Uno dije! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Hola chicas, ¿cómo les va? ¿No se acuerdan de nosotros? De los del casino. ¡Ah! La noche que nosotros formamos. ¿Y cómo salieron ustedes? Nosotros salimos hechos. Sí, hechos pelota. ¿Y qué hacen por acá? Nos pareció rebueno el balneario, así que dijimos... y nos alquilamos un tol, ¿no? Claro. ¿Ustedes también alquilan? Sí. No. Sí. Me entiendo, ¿sí o no? No, lo que pasa es que tenemos tantos amigos que andamos de carpa en carpa... ¿Nos sentamos? Bueno. Ahí está. ¿Ustedes viven en Buenos Aires? Sí. En realidad nos pasamos la vida viajando. Sí, sí. Somos fanáticos del deporte. Sí. Un día pescamos tiburones en el Caribe. Otro día hacemos surf en Hawái. ¡Qué bueno! Buenísimo. Papá tiene casas de deporte y clubes por todas partes. Le encantaría conocerlos. No creo. Perdón. ¿No quieren inscribirse en una carrera de motocross? El primer premio es de 500 dólares. Sí, permitime la lapicera. Ay, ¿te vas a inscribir? No, yo no, Guillermo. Es un fenómeno del motocross. Ah, ¿en serio? Te mato. Te diste gracias. Suerte, señor. La carrera es mañana a las 10. ¿Dónde se habrán metido estos dos piripitos? Perdón, chicas. Tenemos que dejarlas. No sean problemas. Nosotras nos vamos al agua. Chao. Chao. ¿Dónde estaban? Estábamos atendiendo unos clientes, señor. Bueno, yo me voy a retirar temprano. No olviden de sacar la basura, ¿eh? Sí, señor. No se haga ningún problema. Ya es la hora. Pueden comer. ¿Qué te parecen los chicos? A mí me parecen bárbaros. ¿Sabés que yo sigo pensando que los conozco de algún otro lado? ¿Te parece? No creo. No sé. ¿Uno conoce tanta gente? No sé. No sé. Pa, 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 pa... Head to the ladies. A, muy bien. Tais... gather, Gere. sacate la camiseta sacate la camiseta hace de cuenta que estamos tomando sol ponete a bronceador hola hola que tal no, no podemos, vamos para los vestuarios perdón vos que bronceador usaste? ese que raro, mostaza es el color de moda no, no, oíste hablar del look mostaza? está de super onda en la costa azul ustedes van mucho a la costa azul? a los torneos de paddle, golf golf? que bueno juegan al golf vos sabés que justamente esta tarde tenemos un partido en el club quieren venir? no, no, no podemos porque tenemos que liquidar un negocio si, la basura si, el negocio de camiones de residuos bueno, si terminan temprano vamos a estar en el club de golf hasta las 6 de la tarde los esperamos son socios, claro chau, Emilio chau chau, Pancho chau ¿por qué me dijo Pancho? no, por nada ¿estás seguro que este es el club de golf? no, es el autódromo claro que es el club de golf, Gil ¿y por qué no entramos por la entrada? no, si entramos por la entrada nos sacan a patadas ¿y entonces? entramos por acá moviéndose ¿eh? vamos pará un minuto nos vamos a presentar con esta pinta nosotros no, no, no te preocupes alguno de estos tipos nos va a apretar la ropa casualmente mirá que yo dos vení, vení grande Pascualito sos el rey del gato sos el rey de la fanfarronada ahora vamos, no me vas a decir que no te gane bien, no no me vas a ganar bien pura suerte al talento le llaman suerte ¿querés la revancha? ¿la revancha? no la quiero la revancha me tengo que ir al verano pero hacemos un swing ahí están seguro que se van a cambiar ¿qué? ¿cómo anda tu hija? la verdad es que era chiquita está muy bien mi hija ¿sabes que ella y Victoria no quieren quedarse en el chalet? porque hoy viene toda la parentera así que vas a tener que ubicarlas a las dos en el hotel dada por hecho dada por hecho este, Juan te quería preguntar una cosa este, allí en el hotel siempre está esa chica este, morochita de ojos verdes ¿Josefina? si, Josefina este, no podría tener una comunicación con ella yo pero che Augusto, me extraña tiene 15 años 15 años vamos a ducharnos Qué raro No veo a los chicos Papá tampoco está Qué lástima Me hubiera gustado tanto que se conocieran Acá está la rodita para papá Y yo cierro la puertita Y los dos se quedan encerraditos A ver, espera que te saco una foto ¿A que parece? Bueno No, no, así no, a ver Ahí vienen los chicos Qué pinta Hola chicas ¿Qué tal? Yo creí que papá nada más se ponía esas medias Ah, sí No, es una moda que vuelve Guarda, no me dijeron nada de la mía Quédense ahí que les voy a sacar una foto Bueno, empezamos a jugar Empiecen ustedes, las damas primero Dale ¿Vos sabés jugar al golf? No, no tengo la menor idea ¿Y vos? Yo tampoco No creo que sea tan difícil Es como jugar al polo Si nunca jugamos al polo, ¿qué hablá? Por eso Vayan a buscar la pelotita que nosotros la seguimos Bueno, vamos chicos ¿Sabés que no es tan difícil esto? ¿Eh? Mientras no les haya pegado a nada Aprende de mí, inútil Palo Mano acá Mano acá El núcleo mirando hacia abajo Se mira fijamente la pelotita Y se le da Muy bien, muy bien Ahí va, ahí ya Ahora sí vas a ver Madre Dale Muy bien, eh Bien, bien, bien Yo a esta pelota la voy a pegar como sea Sí, sí, te estoy mirando Esperá ¡Abra! 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 Quédate aquí Oíme No seas maricona No te voy a lastimar ¿Te molesta que te pegue con esto? Te pego con esto ¿Te va a lastimar menos? ¿Te gusta así? Bueno, te voy a pegar con esto Pero quedate piola Porque te mato ¡Te mato! Quédate así Ahí está Ahí está ¡Ay! Ahora te toca a vos Por favor, te lo pido ¿Pero qué estás buscando? Ana A vos, Emilio, te gusta, ¿no? Es simpático Distinto a todo lo que conocí hasta ahora Sí, tiene personalidad Por lo menos de este no va a decir que viene por la plata A este plata le sobra Eso sí ¿Y a vos qué te parece, Guillermo? Y a mí, la verdad, me parece genial Me rico, pa Es la primera vez que veo que un tipo le erra 50 veces seguidas la pelotita Dale, bestia, pegale una Pues acabó, viejo La agarro con la mano y la pongo en el agujerito ¡Epa! Eh, ¿qué pasó? Eh, ¿qué pasó? Nos encerraron Y la ropa, ¿dónde está la ropa? Nos encerraron para robarnos Sí Si los agarro Mirá, ahí está mi pelota ¿Esa es la tuya? Sí Esta es la mía ¡Gano yo! Ahora viene lo más difícil Meterla dentro del hoyo Yo no sirvo para esto, hermano ¡Qué gol! Dejame el fútbol ¡Waltepa, Rubén! ¡Para Rubén! ¡Vamos, tiramos! ¡Qué buen tiro! ¿Quién fue? ¡Bruzad! ¿Y yo ahora qué hago? ¡Dale, Emilio! ¡Dale! ¿Preparado? ¡Listo! ¡Ya! ¡Uy! ¿Por qué, poqui? ¿Por qué este tímetro? ¡Tos un genio! Más o menos Emilio ¿Eh? Se escaparon los dueños de la ropa Esta es la ropa del Tano ¡Tiene un revólver! ¿Un revólver? Eh, chicas Nos tenemos que ir ¡Tenemos que firmar un contrato! ¿De quién se agarró a eso? ¡Daleño! ¡Tiene mucha ropa! ¡Alto! ¡O los mato! ¡No! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me muero antes! ¡No te cruces! ¡No te cruces! ¡Te mareas! ¡Me estás mareando! No doy más, vea Estoy muerto También Corrimos 10 kilómetros Menos mal que no nos agarraron Sí, porque se cayeron la toalla Pero querés que te diga una cosa A mí lo que me preocupa Es lo de las chicas Ah, chicas Eso sí que es un sueño imposible Victoria ¿Te confieso algo, Emilio? Estoy enamorado Buenas noches Permiso El estar enamorado, Emilio Es la plenitud de la vida Victoria para mí Hola, hola, hola ¿Cómo les va? ¿Cuál? ¿Cómo les va? Muy bien Esas valijas van para las 51 Vengan que tengo un bar más llamado Titones Que hace unos torteléns No me digas Ah, sí Saben qué bueno que está Padre Son para las 51 Súbala Qué vida esta, viejo Por favor Ya vas a ver cuando seamos gerentes ¿Vos soñás más despierto que dormido? ¿Y si no dormimos nunca? No me hablé de dormir Veo una cama y me entra una polilla Pará, pará Me parece que viene alguien Las chicas ¿Qué chicas? Tan y Victoria Vienen para acá ¿Y ahora? Escondámonos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Debajo de la cama Llegaron las valijas Ay, qué descuido Me parece que yo me voy a dar una ducha Bueno Pues mientras entretenete con él Uy, ingenio Pero no me digas ¿Y qué se fracturó? ¿Una pierna? Pero, pero ¿Y ahora quién me representa en el torneo? Bueno Está bien Guille Guille Se murió Guille Depacito Depacito Salí Está linda Sí, pero mi novia Sí, pero está linda igual Vamos 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 ¿Cómo no, Anita? Enseguida se los mando Sí, hasta luego A ustedes Me llevan dos jugos de naranja Y un televisor a la 51 Mi señor ¿A dónde? A la 51 No puede ser la 32 ¿Qué, me estás cargando? No No Vayan inmediatamente Si vamos Si vamos las chicas nos descubren Y si no vamos Este nos echa ¿Qué tal? ¿Ya está? Entonces Tengo la solución ¿Está? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Mándan un televisor con una mujer? Qué fuerza debe tener, ¿no? Pasen por favor Es por acá Gracias, muy amable Ay, ¿sabés qué? Me parece que se me corrió la media Justo ahora No me diga Ay, tenés La bella edad a tu amiga Pobrecita Tenés que hacer así, mirá ¿Te mato? Así, así Tenés que hacer Sí Me parece que papá estaba muy nervioso Por eso quise ir a comer temprano Mirá, a mí lo que me molesta Es lo que nos hicieron esta tarde Bueno, no es para tanto ¿Cómo no? Quedamos como dos estúpidas Esperando en el golf Dijeron que tenían que hacer un negocio Ah, negocios Yo ya estoy cansada De hombres que se ocupan de los negocios Me gustaría que se ocuparan Menos de los negocios Y no menos ¿Escuchaste? Parece que Victoria está cabrera con vos, ¿eh? Claro, es culpa tuya Siempre mandándote la parte con los negocios Tenés la consecuencia ¿Y qué querés que le diga Que somos un camo? Pero si ella dijo Que prefiera un hombre con menos plata Sí, pero no lo hiciera como vos Haceme caso En la primera oportunidad Zampala un beso ¿Te parece a vos? ¿Pero vos sos macho O no sos macho? Buenas noches Vamos, querida Amigo, ¿a qué vinimos acá? A la carrera de motocross ¿No te acordás que te anoté? Sí, pero fue para cancherear con la chica Hay mucha plata en juego No me vuelva loco, ¿eh? ¿Hay que correr o correr? Bueno, ¿entendés? Yo no sé manejar una moto Que tiene que ver Tampoco saber andar En su bañero Sí, eso es verdad Además, andar en moto Es como andar en bicicleta Yo no sé andar en bicicleta tampoco No, no, vos sos un tarado ¿Por qué? Porque sí Porque no se puede No saber andar en bicicleta ¿Y ahora qué le decimos a la chica? ¿Ese casco y esa ropa Son para mí? Sí Vení Todavía podemos ganar la carrera, vení Vamos, Guillermo Todavía ¿No trajeron la silla? Sí Parece que faltaron los empleados ¡Emilio! ¡Guillermo! ¿Pero dónde se habrán metido Si los llego a agarrar? Perdón No se volverá a repetir ¿Qué te pasó, Emilio? ¿Qué te pasó? No se ve nada Con este casco no se ve nada Si caminando casi me mato ¿Te imaginas cuando suba la moto? Yo no corro No, no, ya No, chiquito Venga acá, chiquito Venga Ya pasó Ya pasó Ya Bueno, Guillermo La moto está a punto Vamos que largamos Grande, Ricardo Ay, Kelly No, no Esa cara no, eh Ánimo Ánimo Pensá en las chicas Pensá en la guita Pensá en la fama En mi entierro Tengo sed Tráeme acá para la tomada Sí, sí, sí Tranquilito Acá está ¿Qué pasa, Emilio? ¡Masta! Atención Atención A todos los corredores Falta un minuto Para la largada Vamos, apurate No te olvides Largar en punta Que Dios me proteja Ay, está La moto a la cosola Haz que me la pare Haz que me la pare Haz que me la pare Por favor, salga en la moto Bueno, por favor, salga en la moto Vente A ver, vamos a contar a todos Hola, chiquita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¡Saca la moto, este hijo! ¡Vení para mí! ¡Salida adelante! ¡Salida adelante! Es que raro que no viene tu vieja Es cierto, ¿eh? Como tarda Y papá es muy puntual Hoy ahí viene Perdón, chica Me quedé dormido Vamos, ven, niños a la vida Vamos, vamos A dónde vas Tienes que ir para adelante, bondito ¿Dónde? Salida de salida y vos ¿A dónde vas? A la largada, volví Volví Córrase, córrase No ven que va en contramano Salida ¡Mira, volví! ¡Volví, acá! ¡Mirado, mirado! ¡Mirado, mirado! ¡Mirado, mirado! ¡Mirado, mirado! ¡Aprendiste, montito, linda! ¡Mirado, mirado! ¡¿Quién gusta esa montaña?! ¡¿Quién la va?! ¡Corre en esta montaña?! ¡Corre en esta montaña?! ¡No! ¡Aaah! ¡Chas! ¡Aaah! ¡Fuuu! ¡No qué pasa! ¡Aquí, mirá, mirá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Quién fue el desgraciado que tiró esta chuela! ¡Se me pintó la goma! Para las montitas un poco de aceitito Para las montitas un poco de aceitito ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Corre! 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 ¡Ven, unos ganas! ¡Arrigen! ¡Los ganas! ¡Córre! ¡Corre! ¡Corre! ¡No puede! ¡La última, la última recta! ¡Yate! ¡Qué herido! ¡Esto no estaba previsto! ¡Decide ídolos! Al fin los encuentro, par de inconscientes. Los busqué toda la mañana. ¿Dónde estaban? Es que acabamos de representar al bañero en una carrera de motocross, señor. ¡Qué goliar! Y mientras tanto yo hacía el trabajo pesado. Y ahora estoy cansado, agotado, totalmente muerto. ¿Te habrá dado cuenta que este trabajo no es joda? ¿Qué dijo? No, nada, señor. Nada. Se me callan la boca y a trabajar. Me sacan la basura y me vigilan la costa. Sí. A este Tano, en cuanto yo gane el casino, le voy a dar una patada en él. ¿Dónde están Ana y Victoria? Eso es lo que yo quiero saber. Mejor que no estén. Así no tenemos que escondernos. Oye, hacerme el favor. Ocupate de la basura. La basura. Deja que de la basura me ocupo yo. Yo te cuento cada neosa de bañero que tengo. Vos te morís. Yo no te cuento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Aguas, aguas. 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 ¡Ay! ¡Qué emoción! Hace años que no gano un partido. No llores vos, ¿eh? Es verdad. ¡Ah! ¡Ey! ¡Me alcanzas el plato, loco! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien, Maradona! ¡Bien! 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 ¡A ver acá! ¡Esta pilla! ¡Ven! ¡Ah, cabrilla! ¡Ay! ¡Me las prensitas! ¡Idolo! ¡Idolo! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos de paz! ¡Venga, dame! ¡Vaya, dame! ¡Dame, dame! ¡Vaya, dame! ¡Venga, dame! ¡Venga, dame! ¡A arriba! ¡Venga, pasa ahí! ¡Marina! ¡Aaah! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Disculpe, lechona. ¿La taché? ¡Déjela! 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 ¡Se ha venido lo grande! ¡Voy a hacer un saque de potencia! Y ahí justo... Realmente... ¡Qué buenas jugadas, eh! Hoy estoy brillando. ¡Qué fría, eh! Hacía tiempo... ...no ganaba tan fácilmente, me parece. No hay duda. No sufras mucho, no sufras. Realmente qué buen juego. ¡Hola! ¿Qué hace? Justo ahora que estaba ganando. Perdóneme realmente, señor. Papá, estos son nuestros amigos. Guillermo y Emilio. Mucho gusto, señor. Encantado, realmente. Me parece que a ustedes los conozco de algún lado. Puede ser. Sí, hemos pasado días en sus canchas de tenis. Sí, barriendo. ¿Barriendo? Barriendo a nuestros rivales. 6-0, 6-0. Papá, ¿sabés que son dos grandes deportistas, no? Corren motocross. Juran al golf, igual que nosotras. A propósito del golf, queremos disculparos con ustedes, chicas, porque... Ya pasó, no tiene importancia. ¿No es cierto, Vicky? Sí. Por favor, no me hablen de golf, porque ayer dos delincuentes me robaron la ropa. Claro. Y bueno, es el problema de la delincuencia juvenil, ¿no es cierto? No sé si serían juveniles, pero cuando los agarre, primero los voy a saludar efusivamente, pero después los mando presos. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Hola, Betina. Marcelita, ¿cómo estás? Me tenés olvidada, ¿eh? Perdóname. Lo que pasa es que tengo un día de loco. Pero si querés, esta noche nos vemos en la discoteca del hotel. No sé. Si puedo dejar al perro acompañado, voy. Bueno, te espero ansiosamente. Bye. Hasta luego. ¡Emilio! ¡Guillermo! Es Pascual. Se avivó que le reventamos la bolsa. Ah, lo asesoran en la bolsa de valores. Sí, sí. Lo que pasa es que sus acciones bajaron y el hombre está nervioso. Bueno, siempre pasa eso en la bolsa. A veces sube, a veces baja. A veces se hace pelota. ¡Emilio! ¡Guillermo! Sí, con permiso. La bolsa lo tiene alterado. Chicos, chicos. ¿Vienen esta noche a bailar con nosotras? Los esperamos en la puerta del hotel Astor. Sí, cómo no. ¿Qué haces, Emilio? ¿Por qué aceptaste la invitación? Y que iba a decir que no. ¿Y cuando nos vean vestidos de mozo, qué hacemos? Eh, le servimos algo. Bueno, está bien. ¡Eh! Victoria, apurate que yo ya estoy lista. Yo también estoy lista. ¡Guau! Estoy vestido como de cacería. Sí, a ver si los chicos se beban un poco. Ya lo que tengo. Son las fotos de los chicos. Se las voy a llevar así las ven. ¡Es la del golf! ¡Qué bien salieron! Así que no consiguió ninguno. Pero ahora, ¿de dónde saco un pescador de tiburón para mañana? ¡Pero hágame el favor! Pero... Un momentito. Me parece que ya tengo la solución. Viste quién está ahí, ¿no? Sí. Se habrá llevado que fui yo el que le di el pelotazo y la patada en los... No sé, mejor que no nos vea. Sí, disimulemos. Disimulemos, vamos. Vamos acá. Acá, acá. Acá. Ahí. Ahí. Buenas noches. ¿Usted no querría tener algún tipo de comunicación conmigo? Ya voy, Gil. Sí. Un momento, plomazo. Ahí ya va, está todo por acá. Un whisky, mozo. Sí, cómo no. Ahí. Para. Para. Tómate todos los whisky. Son todos tuyos. Llegaron las chicas. ¡Uy! ¿Qué hago? ¿Con la bandeja? Así la desaparecen. Me hubiera dicho que esperaba a una amiga. Hola. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Qué elegantes que están. Y de moqui. Sí. Todas las noches nos vestimos así. Es como si fuera ropa de trabajo. ¿Qué les parece si nos vamos a la disco? Eh... Sí. Sí, vamos. Qué bueno. Permiso. Ahora o nunca. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sánchez? Muy bien, muy bien. Así que no va a participar en el torneo de mañana. ¿Quién le dijo que no voy a participar? Ventele que se fracturó Herrera. Sí, Herrera se fracturó, pero voy a participar. Ah, sí. ¿Con quién? Es un secreto. Un tapado. ¿Y usted a quién presenta? A Javier Caviglia. Caviglia. ¿Apostamos como siempre? Aunque no conozca a mi representante. Es lo mismo. ¿Veinte mil dólares? Hecho. Con permiso. Con permiso. Atienda. Augusto. ¿Eh? ¿Qué hacés por acá? Este... Ando buscando un pescador. ¿Para qué? Para el torneo de mañana. Este... Decime... Esa chica de... De minifalda. ¿Qué edad tiene? Veintiocho años. No podría tener algún tipo de comunicación con ella. Es mi hermana. ¿Vos creés en el amor a primera vista? Yo sí. O sea que para vos no... No hace falta... Tiempo para enamorarse. Y mirá... Hay parejas que están juntos 30 años y no conocen el amor. ¿Vos creés en el amor a primera vista? Sí. Sí que creo. Porque hay muchos hombres que tienen el amor delante y... Son ciertos. No lo ven. Don Pascual. La gente de la discoteca se está quejando porque no la atiende nadie. ¡Pero otra vez! El hermoso de la discoteca presentarse inmediatamente en el bar. ¿Vamos con Guillermo y con Victoria? Eh... Está bien. Sí. 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 Necesito hablar con tus amigos. ¡Marcelita! ¿Crees que no venías? ¿Vamos a la discoteca? No, no puedo. Vine acompañada. Entonces, los espero mañana. Cuente con nosotros. Acuérdense que el torneo empieza a las nueve. Traje las fotos que sacamos en el golf. No me hablé del golf. Hoy tuve otro accidente. ¿Sabés lo que me tiraron? ¡Una bandeja! Bueno, sin dente no veo nada. Me la mostrarás mañana. Acostarse temprano. Mañana nos vemos. Chicas, es tarde, ¿no? Vamos a dormir. No, 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 no. Bailamos un poquito. Sí, sí. Bueno, vamos a bailar. ¿Cómo? ¿Y Guillermo? Ya va a aparecer. Vení. Vamos a bailar también. Ven, ven. Y Guillermo, ¿qué haces con esa bandeja? ¿Eh? Ay, parece un mozo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No conoces el baile de la bandeja? No. ¡Ah! Pero es el boom del Caribe. Bueno, no te vales que tos que andas muy alcalde. No. ¡Ah! 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 Sí, ¿cómo está? Eh, permiso. Bajemos. ¿Está loco? Sí, loco. No, 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 no. ¿Viste? Otra vez me tocó el trece. Soy un abonado a la yeta, yo. Ah, dejaste de supersticiones. Acá gana el que sabe. ¡Cállate la boca! Que yo no distingo una ballena de un langostino. No importa. Vos escuchaste a un director técnico. ¿Qué haces? ¿Qué? Estoy poniendo las lombrices. ¿Y lombrices para un tiburón? Esa caña es para mojarrita. Tomá. Esta es la que se usa. ¿Qué es eso? Tomá, hay que usarlo de carnada. Tomá, por ahí el tiburón fuma. ¡Ahora, bájame! ¡Ahora! 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 Sí, Guillermo. ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! 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 Ach ella, Guillermo! ¡Oh! Voy a buscar los calamares para carnadas. Me parece chupar a una constructiva del tiburón Para empezar está bien Papá Hola Emilio Hola ¿Y mi representante? ¿Ya sacó algo? Sí, un corpiño ¿Cómo un corpiño? No, un pez corpiño Ahora llevo la carnada para el tiburón Papá, pescan tiburón Sí, un tiburón, mallorca, ballena ¿Qué ballena? Sí, la rica es Buen día Buen día Soy el presidente del jurado Mucho gusto Buena suerte Gracias Es mía, oiga Muy buena calidad Déjame la estúpido Guillermo Pesca en el mar, no en el muelle Hola Hola Guillermo Buen día ¿Y? ¿Cómo va la pesca? Estamos en los tiros de precalentamiento Más vale que empiece en serio Mire que aposté 20 mil dólares a mano suya No hay problema Delo por ganado Vení, 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 vení Se comunica a los participantes que se han cumplido dos horas de correo Guillermo Guillermo, por favor, sacá algo ¿Qué querés? Ya se han quedado pescados Algo picó, Emilio Uy, como pesa, algo picó Tiene que ser un tiburón Y gigante Guille, por fin la pegamos Ayúdame, ayúdame, Emilio, vamos Dale, dale Sí, 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 sí ¿Qué haces, loco? ¿Qué es eso? Pesqué uno extraterrestre Guillermo Hasta ahora pescaste un corpiño Un peluquín Y un hombre rana Pesca a un tiburón ¿Eh? Se avisa a los competidores que faltan cinco minutos Para que finalice el torneo Vaya preparando los veinte mil dólares, eh Si no sacas algo te mato ¿Pero qué querés que haga? Un milagro O ganás el torneo o perdemos a las chicas Uy, Uy, Emilio, picó Parece un tiburón Tiburón, tiburón Vamos, pese, 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 ¡Humile! ¡En el brazo de la pierna! ¡Ídolo! ¡No te mueras nunca! ¡Humile! 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 Hasta la África no para. ¡Qué hermoso lugar! Sí. Y al fin solos. ¡Miren! ¡Vuelve! ¡Ah, ya viene! ¡Cierto! ¡Queda, Diedito! ¡Ya está, Aganza! ¡Ya está, Aganza! ¡Quierta! ¡Iquielto, D��iestra!! ¡Iquielto, Derecha! ¡Iquielto, Derecha! ¡Iquielto, Derecha! ¡Iquielto, Derecha! ¡Ya se está buscando, EH! ¡No jodas, EH! ¡Hey! ¡Dillermo! ¡Ya! ¡ jeżeli llamo! ¡Es enorme! ¡Mi ídolo! ¡Bravo! ¡Ganamos! ¡Lucha! Pensé que nunca más te veía, Guille. ¡Sos mi ídolo! ¡Sos un fenómeno! ¡Mátalo otra vez! ¡Mátalo otra vez! ¡Felicito! ¡Para mí seguramente van a ser gerentes de mi club de pesca de bariloche! ¿No puede ser la presidencia? ¡La gerencia! ¡La gerencia también! ¡La gerencia! ¡Terminó el concurso de pesca! Estará contento, don Augusto, ¿eh? ¿Y qué le parece? Es un tiburón gigante. ¡Mire! ¡Mire! ¡Mire para allá! ¡Ahí lo traen! ¡Mira lo que es ese tiburón! ¡Por favor! ¡Es enorme! ¡Mira lo que es! ¡A ver, a ver! ¡Lo felicito nuevamente! ¡Ven el tiburón! ¡Más justito! ¡Dille! Se nos dieron todas, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Las chicas! ¡La gerencia! ¡Jo! Que no parece un sueño A ver, don Augusto, para la foto Arrímese El tiburón está vivo Es un tiburón de tierra Entonces hay que tirar al agua Sí, sí ¿Te vas a quedar acá o te vas a tirar al agua? Mira, se cariñó con nosotros Mira cómo te mira Ay, 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 palón de agarro, palón de agarro Ay, ay, que me muerde, que me muerde Adelante, Guillermo, que es más bueno, ¿eh? Es amigo tuyo, lo mío, ¿eh? No ve qué dice, Guillermo, escuchá, escuchá ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!